El tema es, ya que tú querías... Pócalo, ¿qué pasa? Alguien que está acá viendo y te dice que te quiere decirlo y qué. Ya si tú querías hablar un rato, ¿cómo vas a hablar un rato? ¿Cómo vas a hablar de pingasete? ¿Tú eres de pingasete? No, ¿cómo trabajas? En la fábrica de media. De pingasete. No, pero los lunes, los lunes... ¿Media hora de buscar adentro? Los lunes complicados. Los lunes complicados, los lunes complicados. No, porque todas las compañías, los lunes vienen a cobrarle. Tú también tienes que pagarle. ¿Hay qué? Porque el fin de semana, el día entero cayendo el atrato al mundo. La gente no hace nada. ¿Así? Vamos a abrirla aquí. Falta ver qué. ¿Quiere descubrir cómo se hace dinero sin trabajar? Está difícil. No, aquí hay que trabajar. Aquí hay que trabajar. Eso, hacer dinero sin trabajar. Eso, que viene este pedo, existe. Ya está aquí. Ahí hay que trabajar, hermano. Estamos de acuerdo, hermano. ¿Y a las 4 de la mañana te despiertes? Igual que tú, seguro. No, para que tú veas y me levantes tarde. Pero me acosté tarde. Pero te voy a costar a las 2 y pico, hermano. Y a las 4 y me debo estar despidándole a la goma. ¿Tan caro los lunes? ¿Cuántos? Los lunes 832 cada uno. Y los rodamientos 645 con 60 cada uno. ¿Le dijiste y no hay descuento para nosotros ni nada? ¿Ya eso con el descuento? ¿Por qué le dije que era para una compañía? No. ¿Tan caro? No, entonces, no, no, voy a, déjame entonces. ¿Botizar por otro lado, vea? Y se demoran 10 días. Y se demoran 10 días. ¿Y hay que pagarlo después de lo manda? No, se lo paga. O se lo paga cuando llegue y llegue. Déjame verlo. Si no, hay que comprarlo igual, pero vamos a esperar. ¿Y hay que cargarlo, Asma? Del Mercedes. Ok, ya no me sé que una pregunta. ¿El pago de 2 millones se podría hacer ahora de una vez o cuando llegue? ¿Cuando llegue? Ah, dile que siento sin cargas. Ya, entonces, de dólar. Y los otros, ¿800 cada sevillón? Sevillón, 832 cada uno. Y el rodamiento, 145 con 60 cada uno. Sí. Sí, vamos a encargar entonces el pase de Sevillón y el pase de Sevillón. Los sevillones salen más baratos. Los sevillones salen más baratos, digamos. Sí, sí, no hay problema. Los complejos, los amortiguadores. Pero eso no, esto está hablando de igual. Sí, no, igual se dice ahí, vamos a ver. Pero el de Sam, ¿nunca ha visto eso? ¿Vos desde el momento? Ya, perfecto. El Sevillón va por dentro de una bola, que es el eje entero, con un eje muerto. Para hacer un desarme ahí, ven, tú tienes que poner cosas ahí de verdad. Ya. Porque desarmar eso vale un millón de dólares. Yo me decía, ¿no? Ya está encargado de 10, de medio que de 10 días más o menos su moral. Para llegar eso. De todas formas, los que yo voy a quitar, se los voy a dar a Carlos a ver si Carlos los puede reparar. Si los puedes reparar, ya lo sabemos. Claro. Amazon, igual que las cosas de piñones, cadenas de distribución. Nada de eso, son desarme, y tú los compras en Amazon y los hay ahí regalados en Ebay. Son, todo eso es chino. Eso lo sí. Si ya tú vas a desarmar todo esto. Y más de ese tipo, claro. Cuando tú vas a hacer un desarme grande para cambiar algo, tienes que ponerlo bueno. Porque si no tienes que volver a desarmar. Y de aquí vale más, la mano es obra. Que las piezas. Que las piezas. Posiblemente, mira, cambiar los servillones porque el hijo mismo los cambia. Eh, Carla, pero si yo voy a la Mercedes, poner eso me cuesta más que los servillones. Yo andaba a un Mercedes, me encontré a un Mercedes, cuando fui a Dile para cambiar el farolito, el bombillito de atrás, porque nada de la tierra, eran 400 y pico, ¿no? Y un servillón de un Toyota Corolla, nuevo, en el autopal, vale 250 pesos, pero si damos un número de teléfonos, te lo venden en 134, a la mitad, el par. Ahí el par es 1,600. Y yo le 134 los dos, de un Toyota Corolla. Ah, y con garantía, y tres años garantía. Por eso yo le digo a la gente, lo de Toyota Corolla. Ahí en la 4, en la 4, que era la 77. Déjame volver a repetirlo. Bueno, ahora estoy cotizando dos, eh, dos, dos mozonéticas, ¿no? Dos mozonéticas de un Mercedes 2008 G. Wow. Me cuesta, con el descuento mío, 800 cada uno. Y los rodamientos, 140 cada uno. Pues sí me dijo Carla. No sé si tiene garantía o no. El del Toyota Corolla, con mi número de teléfono, en el autopal, con precio de taller, 134 dólares, con tres años de garantía. Que puedes cambiarlo y cambiarlo por tres años. El par, 134 el par, quiere decir que vale 60 y pico dólares cada uno. 800 contra 60 y pico dólares. Por eso la gente a veces me critica, no, porque tú debes estar, el men, el Corolla es el tipo. Hazme caso, para levantar para todo. Para dar chucho, para todo. Ese es el tipo. Para todo. Hijaos. Para hacer V, ¿no me das la bala? ¿Tú vas a hacer V? V, V. Tú viste ahora, 11 billones, para otro carro, 800 dólares. El del Corolla, 65 dólares. Y con tres años de garantía. Entonces, tú tienes, cuando vas a coger un carro, tienes que saber que valen las cosas. Y más para cuando es V, que lo vas a partir en dos. Pues tú vas a partir ese carro en dos. Tú vas a estar 12 horas. 12 horas dándole al aire acondicionado. 12 horas dándole a todo, a todo, a miento. El garrito que saqué, hay una bomba que está. Ahí te la ponen. Ya, dice. Y si no la tenemos, la encarga y en un ratito viene. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Tengo una Nissan Q, ahí arriba. ¿Me dice? Una Nissan Q. El One, 3,000 pesos. Hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Ahí hay un poco de carro, Cashman. A ver si, a lo mejor vas y compras alguno. Ven, ven. ¿Qué le decía por el Zumba? Porque había... No, pero ya 6,000 pesos. 6,000 pesos. Llévate los dos. Y te voy a dar precios. Tengo dos. Y te voy a bajar a un arguito. Marguito, no mucho. Para que te lleves los dos. Porque hay uno que le falta un plástico o algo aquí. Mira. Mira los precios. Mira. Mira los precios aquí, mira. Mira. Yari, 2013. Espera. Coño. Espérate que dime. Venga aquí. Vamos a ponerla aquí. Yari, 2013. 4,5. Siena, 2012. 6,5. Yari, dos puertas. 3,5. Ves este que está acá atrás. Corolla, 2009. 5,000. Rowe, 5,500. Se la ve un viejito en 5,000. No sé si es. Yo lo vi, yo lo vi. Está ahí. Ya. La Nissan QE, 3,500. Esa te dije que te le bajan en 3,000 pesos. Honda Fit, 1,9. ¿Qué hay ahí, mira? 2,015. A todo esto le bajan en 500 pesos. Suburban, 6,5. Ya te dije 6. El Funcio, 6,5. Está ahí por poner la transmisión. Ya. Estos son los carritos. Mira. El SPAR 4,5. El DOCH. Te lo dije bajito ahí. El DOCH. No, el SPAR no. ¿Dónde está el DOCH aquí? Aquí falta el DOCH DART. DOCH DART. Dice SPAR en vez de DOCH DART. ¿Cuándo le pones la transmisión a esto, güey? Voy. Voy. Voy, ahora mismo. Voy para ver. El DOCH DART es este. Este, este, este. Este, mira, que fue el que compré. Lo cogí barato. Este. Este. Ahora voy a decir porque me lo dejaron, mirarlo ahí, no me lo dejó con llave. Te lo puedo dar en 2,6. ¿Este? 2013. En 2,6, así mismo, tienes palabrisa rajada. Por eso te bajas eso. Para que el borde es palabrisa. Para que te saquen 3,000 terminados. Y esto es un carrito que tú vendes en 5,000 pesos. O 4,5, o 4, o 3,5. Que busca dinero, no importa. Te acoteja. Empiezas a pedir y te acoteja. Pero es 2013. No es un... No es un... Tiene rines. No es un transporte hecho. No sé si tú me entiendes. Está decente. ¿Y qué es lo que tiene? El palabrisa no va a bailar. Compadre, esto lo dejó la subasta ayer aquí anoche y no sé ni dónde está la llave. Ahora voy a llamarla ahí. Le voy a decir que llaman a la subasta. ¿A dónde me dejaron la llave? Si no, tengo que llamarla al cerrajero y mandarla a hacer la llave. Pero, ¿cómo lo van a parquear? Estaba atrás. ¿Cómo lo van a parquear ahí sin llave? No puede... Tiene que haber tenido llave. Claro, claro. Lo que lo dejaron de noche. Claro, lo que lo dejaron de noche. Que está en ese carro, Andrés. Lo que se le ha hecho muy serio. Déjame decirle ahí. Carla, ¿llámate el hallado de por fin del espacio? Voy a ir ahora. Dos chetar, que diga. No, 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 no. No, 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 no. Ay, hoy no viene hoy tampoco, ¿verdad? Pero te lo voy a mandar. Entonces, dile a Amira, a Audimar, que no descanse el lunes, que descanse otro día. Porque dos que hablan inglés no pueden descansar el mismo día. Yo solo dije otra vez, pero... No gusta que le molesten, no le gusta que la molesten. Ajá. Y llame para allá. Ajá. Una de las dos tiene que faltar ese día. Porque yo puedo esperar... Pregúntale a Yudi primero Si puede venir el lunes ¿Por qué Yudi no viene el lunes? Yudi no viene el lunes porque estaba hace No sé Ella fue de viaje Faltó el viernes Bueno, pero el viernes le tocaba descansar Y se fue de viaje Y jueves Ella salió de viaje el viernes Y el día de hoy de viaje Y se fue de viaje Y jueves Ella salió de viaje el viernes Y el día de hoy de viaje Y el día de hoy de viaje Sí El teléfono y dejámoslo ¿Era la guagua aquella no es? Ah no, es la que tú andas ¿Y cuálita esa es? Van a llamarla ahora en inglés Cuando quiera después para que bailes Sí, sí ¿Vas a preguntarle a la llave no me dieron? ¿Vas a preguntarle a la llamada Mauricio? ¿Para por qué al leí eso no puede levantar? Sí Sí ¿Ya estamos ríos? ¿Ríos aquí? Transmisión ¿Ríos aquí? Transmisión Sí, pero ese carro Por el precio ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen en la calle? ¿Hiciste la tarea? ¿Eh? ¿Hiciste la tarea? ¿Qué? ¿Cuánto valen en la calle? ¿Cuánto valen? Sí ¿No sabemos? ¿2014? Si mira a ver cuánto valen Y si des negocio Y desde eso yo compro la subasta Ese ahí Ese yo lo compré pensando que estaba eso Y me dio un sablazo Dale Edgar, dale Easy ¿Qué pasó Edgar? Ah, que dice que le freguen el motor ¿Qué pasó Edgar? Ah, que dice que le freguen el motor Si el motor no se ve Vamos a fregarlo por fuera ¿Él lo va a comprar o lo va a rentar? Lo va a rentar No, nunca toques el motor Nunca lo freguen Yo por experiencia tengo carro de Cuba No toques nada Si no se rompe, no lo toques No toques nada de eso No, yo cambio de aceite y filtro No nada Cambio de aceite, filtro, agua Cosas Frijalo por fuera Eso sí, que se vea lindo ya Que se vea lindo Pero el motor nadie lo ve Nadie ve el caloncillo Que tiene cada uno puesto Yo puedo tener el caloncillo Ya en el hueco Tú no lo ves ¿Para qué? Tú lo volteas ya Ya Nadie Lo que no se ve No se eso Y más que te puedes cambiar Muchachos De fregar el motor Que tú quieres fregar el motor Muchachos Yo no frío los motores Yo no frío los motores Yo no frío los motores Porque los fríes Empieza a salir de cosas Porque la misma presión Y tu vida estaba tranquila Y ya se convirtió en un infierno Dale Entonces llévatelo Ya Ya Tiene ahí el cartelito ahí De la Que estaba separado Nada de los motores Dile que la coja nueva Dile que la coja nueva Ya que va a poner la motores Ya que lo hagan nuevo Con sonétrica nueva Prueba nuevo ¿Qué más tiene? Nada Entonces Eso Que lo coja Tiene prioridad Para que él se vaya Que él tiene que irse más tensa Dale Entonces dale Entra la prioridad Dale Que se fue Otro más Dale Que se fue si dale lo probate todo es si dale no eso no es nada los carros, carreteras ¿sabes cómo es? frenidales, frenidales en Miami eso de aquí a Texas no es nada si los carros están preparados si está aquí que frenidales en todos los semáforos ese es el tipo pero eso de darle un patatazo para allá eso ¿cuál? ¿tienes rines? ya, ocho y medio y los servillones partidos dale dale no, ocho pero si tú tienes mira coño que bueno que me hablaste del tema ese me está me hablaste del tema si imagínate yo y tú tienes la posibilidad de que te lo des en ocho serio porque tienes más dinero dame más de un peso para bajarte en dos mil quinientos me acordaba en dos mil quinientos te doy quinientos más tres mil se fue en ocho y claro que sí me está dando dinero dos mil quinientos y quinientos ya se fue ocho coño hacerle palabra santa cuando te digo una cosa eso es eso ¿a qué hora? no ayer eso ya lo voy a hacer yo mismo me hace falta ¿dónde está el hombre? aquí atrás no, no, no ¿eh? Raider Michael fue a buscar una pastilla mira los frenos la mozoneta y ese carro Michael me dieron tres mil de down payment eso me hace falta rápido y lo tuyo qué cosa era y qué te pasa y qué pasa lo vimos eso en serio ¿qué me puede ayudar a que me quede sin gasolina? en el garaje en el garaje si, usted irá a ver usted que tiene su ventas centavos para echar gasolina que me quiera ganar una línea 50 centavos tú lo que tú lo que quieres es dinero yo pensé que era ¿cómo es la gasolina? ¿qué es la gasolina? ¿qué es la gasolina? ¿qué es la gasolina? vamos a darle un dólar cada uno vamos a darle un dólar cada uno para que ella resuelva ya se coge un dólar que es va a echar gasolina va a echar gasolina oye ¿qué gasolina es la que tú vas a echar? la regular ¿seguro? ¿seguro? dale más gasolina tú vas a echar gasolina que sea regular regular gasolina regular no es fácil dale 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 vamos vamos Humberto vamos para Humberto espérate en ocho pero vamos a atrever a un premio claro Humberto ven acá puro puro me hace falta esto de urgencia un trabajo de urgencia el carro de esta isa me hace falta una planta bueno deja que me lo haga puro sevillones nuevos ¿y qué otra cosa tenía? y freno y freno y ponlo para tiras de freno nuevo al auto yo te voy a enseñar se lo dale dale que él tiene aquí sepa terza y dio 3.000 te hago un premio venga 3.000 un tipo con 3.000 aquí no él no lo tenía a él se lo prestaron nadie lo tiene nadie lo tiene no 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 está bien pero por lo menos lo tiene yo lo voy a cobrar a ti te lo probaron así mismo dale entramos para ahí ya coge 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 el bing y todo eso bien para que haga los papeles te iba a decir que le ponga garantía de motor y transmisión pero no pongas nada porque estoy otra no vas a comprar miedo no no compres miedo coge el bing ya vi el carrito ah ponle seguro es básico ah ponle seguro ya cuando lo tengas hecho te sientes con Carla ahí pero que cuál es el nombre el carrito ya cuando lo tengas hecho te sientes con Carla ahí pero que cuál es el nombre el carrito esto es otra del bing tienes que ir y coge el bing está en el palauriza delante ahí tengo que estar afuera para cerrar se lo dejé en 8 con 3.000 quedado 8.000 sí porque lo aprobaron 2.500 sí lo aprobaron 2.500 ya no le dije que no si la quiere poner que la ponga le dije que no la pusiera porque para qué va a comprar miedo hola hola vamos a ver y que que ha pasado cobrate que va a ser todo está bien hola belisabeth buenas mami que el pago está fallando hace dos días ahí es 13 hace falta más ahí todo está durmiendo yo hablaba que fue lo que compraste cobraron cobraron uno pesado y el disco por qué ok no se envió no me viene lo del taller ese el taller ese no me viene así no me viene lo del taller ese el taller ese no me viene así voy a sentar más quinta ahí